Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 donde vamos a hablar acerca del discurso más importante de Trump, según sus propias declaraciones, el día de ayer el presidente Donald Trump hizo una confesión, hizo un discurso que de verdad movió las entrañas de parte de su electorado, de mucha gente en el país, porque habló con toda franqueza de la situación difícil que está pasando, en el sentido de que hay unas fichas que se han movido de manera ilegal, hay dinero de por medio que inclusive se ha estado moviendo para atacar a los mismos republicanos que ha tocado el seno republicano para darle la espalda al presidente Trump. Así que, el día de ayer el presidente estadounidense Donald Trump dirigió a su nación, el que calificó como el discurso más importante que he hecho nunca, iniciando con su responsabilidad en defender la constitución de los Estados Unidos. Como presidente no tengo un deber más alto que el de defender las leyes y la constitución de los Estados Unidos, por eso estoy decidido a proteger nuestro sistema electoral, que ahora está bajo asalto y asedio coordinado, informó el presidente Trump. Durante 46 minutos, en otros temas se refirió a todas las evidencias del fraude que impidieron anunciar que él era quien realmente había ganado las elecciones, por una gran diferencia de votos, afirmando que al eliminar el engaño, yo gano muy fácilmente. En cuanto compartió el fragmento del discurso, Twitter agregó su descalificadora etiqueta de esta afirmación sobre el fraude electoral es discutida, imagínate, es tanta el poder de los medios que Twitter corrige a Trump y dice es discutida, quien también aprovecha para redirigir falsa información de Biden como presidente electo. Trump especialmente mencionó la irresponsabilidad de los demócratas al impulsar el fraude generalizado y superando las irregularidades que ya se sabía que cometían. Lo que cambió este año fue el incesante empuje de los partidos demócratas para imprimir y enviar por correo decenas de millones de papeletas enviadas a destinatarios desconocidos sin prácticamente ningún tipo de salvaguarda, lo dice Trump. Asimismo señaló que algunas de las muchas estratagemas utilizadas para desviar los resultados hacia el candidato demócrata presidencial Joe Biden, más allá de esto los registros están plagados errores, con direcciones equivocadas, entradas duplicadas y muchos otros asuntos, principalmente en estados como Nevada, California, Michigan, Minnesota y Wisconsin. Justamente los estados cambiaron sus normas de votación por correo relajándolas, algunos inclusive lo hicieron a pocos días o a semanas del día de elecciones. Trump también mencionó el sorprendente cambio ocurrido la noche del 3 de noviembre, en la que pasé de liderar por mucho a perder por poco a causa de las manipulaciones ocurridas en estas horas y que han sido demandadas judicialmente. También habló sobre la controvertida actuación de la compañía Dominion Boeing System, acusada de cambiar miles de votos de Trump para asignárselos a Biden. Por otro lado, notó con extrañeza la ausencia de algunos de sus colaboradores, asumiendo una posible campaña de intimidación por parte de sus oponentes. La corrupción es tan desenfrenada, no podrían soportarlo más. Los demócratas los amenazaron con un juicio político y se dijeron cosas horribles sobre ellos y son buenas personas, declaró Trump. Finalmente aseguró que su labor no se trataba solo de determinar quién sería legalmente el presidente, sino que restablecer la fe y la confianza en las elecciones estadounidenses y en su democracia. Bien, esta información es vital. Recuerde que incluso el mismo Twitter le cerró la cuenta al especialista en cibercrímenes que está declarando a favor de Trump. Se lo cerró simplemente porque el hombre no es demócrata, sino que está trabajando para el movimiento republicano y apoyando con pruebas en la mano, con pruebas en la mano, que hubo fraude electoral. Ahí estamos viendo. Los medios de comunicación siguen repitiendo como loros. No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Tenemos los videos, pero no hay pruebas. Tenemos audio, pero no hay pruebas. Tenemos más de 700.000 votos en un lado, pero no hay pruebas. Tenemos los 5 USB que fueron llevados a la casa de estos personajes sin haber sido incluidos en la máquina de operaciones, pero no hay pruebas. Queremos revisar la computadora, pero no los queremos dejar. Queremos escanear los resultados internos del sistema de programa de dominión en todo el país. No, 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 no lo pueden hacer. Entonces, pero no hay pruebas. Lo más tremendo, no hay pruebas. Sale William Barr a última hora. William Barr, que es parte del gobierno, que es parte del equipo de Trump, como fiscal general de la nación, ahora sale diciendo no, no hay fraude. Yo no tengo ninguna evidencia de fraude. O sea, ni siquiera se ha tomado la molestia de leer las más de 3.000 carpetas que contienen las informaciones sobre el fraude, para salir a decir a Vox Populi, no, no hay fraude. Yo considero que no hay fraude. ¿Qué le están pagando a Barr? ¿De dónde está pasando? ¿Lo están amenazando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Bueno, por eso hay que pasar un militar diciéndole a Trump, bueno, lo que queremos es que usted lo que tiene que hacer es una ley marcial. Ley marcial para que se hagan unas nuevas elecciones en el país, que sean manuales, cero votos contabilizados por computadora, que sean manuales y que sean los militares quienes manejen las cajas y que hayan observadores de un lado y del otro, pero que se hagan las elecciones. Yo creo que esa va a ser la vía y ese va a ser el, a menos que la Corte Suprema o el colegio electoral haga algo, tanto el 14 de diciembre como la Corte Suprema a partir del 6 de diciembre. Bueno, vamos a ver qué pasa. El caso es que el presidente Donald Trump hay para ratos, se lo digo una y otra vez, presidente Donald Trump hay para ratos y no, no piensen que, que la pelea ya terminó. No, señores, esto hasta ahorita se está poniendo caliente, así que compren sus cotufas, compren sus crispetas, como dicen en Colombia, tráiganse su Coca-Cola y siéntense a ver porque esto pica y se extiende. Se lo dice su hermano y amigo. Bien, la frase del día para ti nos la regala Jared Leto, dice intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que siempre hay que buscar medidas, respuestas, soluciones, siempre hay que hacerlo una y otra vez. No dejes de intentarlo, no dejes de fluir. Vamos a equivocarnos, sí, pero síguelo haciendo. Recuerda el inventor del bombillo, más de 2.000 veces fracasó y descubrió 2.000 maneras de cómo no se hace el bombillo, al contrario, sigo intentándolo, sigo intentándolo, sigo intentándolo hasta que por fin alcanzas el objetivo. No creas que todo el mundo llegó y abrió, inventó y listo, resolvió. No, mucha gente tiene que sufrir, llevar, pasar por penurias, pasar hasta que por fin consigue el triunfo. Quizás ese es tu caso, así que si montaste un negocio y fracasaste, sigue adelante, sigue adelante, que al final, cuando tengan la idea que es, la vas a pegar. ¿Dale? Hasta aquí la información, un abrazo a Rompecostillas, los quiero mucho, mil bendiciones y como les dije antes, espérense porque Donald Trump hay para rato. Bien, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.